Me llamo Adrián, soy el rey del lugar, con esmero y podrás ganar lo que tanto podrá costar. No hay dinero pa' copias, ¿crees que hay para bazofias o la luz cuesta y el que no paga, cobra? La corrupción instaurada difícil podrá ser arreglada por culpa de delegados incompetentes y aburridos. El instituto es de trozos, ¡oh! Se secó el pegamento, ahora se cayó el techo, no me digas cómo lo he hecho, yo solo vi los hechos. El autobús recogió a los ángeles del infierno, que iban a San Cuernos a bailar el ibicenco con su cara de flamenco. La corrupción instaurada difícil podrá ser arreglada por culpa de delegados incompetentes y aburridos. No hay dinero pa' copias, ¿crees que hay para bazofias? La luz cuesta y el que no paga, cobra. Me llamo Adrián, soy el rey del lugar, con esmero podrás ganar lo que tanto podrá costar.